Muy feliz jueves a cada uno de ustedes y continuamos hoy día leyendo el Evangelio de San Juan en el capítulo 3 del versículo 31 al 36. Hablando acerca de Jesús, Juan Bautista dijo El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. El que vino del cielo está por encima de todo y él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. Certifica que Dios es veraz. El que Dios envió dice las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que niega creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Es curioso que el Evangelio de Juan inserta en este capítulo 3 el testimonio de Juan Bautista. Si hemos estado hablando del bautismo, de este don que viene de lo alto, de nacer a la vida nueva, del Espíritu que conduce y que el Padre nos ama y por eso nos ha hecho hijos en él, es Juan Bautista que hoy día aparece recordando esto, que el Padre ha enviado a su Hijo para nuestra salvación. El envío de Jesucristo al mundo, el misterio de la encarnación, es el misterio del amor desbordado de Dios y que al mismo tiempo Juan Bautista da testimonio de esto. El testimonio significa que yo me he hecho alguien que puede dar fe de esta realidad. Ser testigo, la palabra testigo en griego es mártir, es aquel que con su vida expresa lo que cree, lo que ha visto, lo que ha oído. De hecho, en la primera carta de San Juan, el mismo evangelista dirá, lo que hemos visto, lo que hemos oído es lo que les damos a conocer. Y en ese sentido el testimonio significa poder transmitirle a otros esta experiencia, esta experiencia de la vida nueva que Dios nos da. Hoy día somos invitados nosotros también como hijos de Dios a ser testigos, testigos del resucitado en medio del mundo, testigos de este amor del Padre que nos ha entregado a Jesucristo, testigos de la obra de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros habremos experimentado alguna vez en nuestra vida la misericordia, el perdón de Dios? ¿Cuántos de nosotros habremos experimentado a lo largo de nuestra vida el sabernos levantados por el Señor, aún en medio de toda dificultad que pueda haber ocurrido en algún momento? ¿Y cómo experimentamos esa fuerza que nos vino de lo alto para poder avanzar? Bueno, ser testigos significa que yo en mi vida, con mis palabras, con mis gestos, con todo lo que hago, voy diciendo es verdad. El Señor es el que da vida, es el Señor el que nos ama, es Jesucristo que murió y se entregó por mí. Y hoy día, yo valientemente sigo proclamando en el mundo esta realidad. Lo que Juan Bautista hoy día nos invita porque él mismo dice, yo doy testimonio. Es decir, yo les recuerdo esto, que el Padre envió a su Hijo y que tenemos que creer en este Hijo que nos trae vida. Hoy día, nosotros también hoy día seamos para otros testigos del amor de Dios. Hoy día hay tantas personas que necesitan una palabra de consuelo que la podemos dar. Hoy día hay tantos que necesitan esperanza y nosotros, los cristianos, tenemos que ser hombres esperanzados, que tenemos que compartir esa esperanza con los demás. ¿Cuántos que necesitan sentirse escuchados y amados y nosotros, creyentes, cómo podemos transmitir esta realidad? Porque el Señor también nos amó primero. Como dice la carta de San Juan, cuando dice, no es que nosotros hayamos amado a Dios, Él nos amó primero. Y hoy día, más que nunca, necesitamos que ese amor del Señor se derrame en nuestros corazones. Por eso, en este día jueves, terminando este capítulo tercero de San Juan, donde hemos venido meditando en torno al bautismo, la vida eterna, la entrega de Jesucristo, hoy día somos llamados a ser testigos veraces, a dar testimonio de nuestra fe y al mismo tiempo manifestar el amor de Jesucristo y esta vida nueva al mundo entero. Feliz día y que el Señor les acompañe.